170 balazos En la ciudad de Reynosa, porque querían darle muerte No le pegaron, les falló el pulso Porque el encuentro era de frente Hay cinco cuernos de chivo, puras de bien manuelitos La traición está de frente, el 97 le dijo Con esta super del rey que traigo Les hago frente a esos malditos Cobardes venían seguros, apoyados del patrón Para pelear con los childes se necesita valor De tanta bala que le tiraron Solo pudieron darle a un rosón Después de la balacera hay un reporte en la radio Mataron al 97, pero no lo comprobaron Por eso todo lo que cobraron Después tuvieron que regresarlo Quedaron varios tirados del grupo de los contrarios Más como tenían apoyo, de momento lo cortaron Ahora que todo quedó aclarado Al 97 lo respetaron Ya me despido señores y les quiero recordar Yo soy amigo sincero Siempre hablo con la verdad Porque el respeto entre los hombres Siempre se mide con la amistad Ya me despido señores y les quero recordar Yo soy amigo sincero Su Salve